A menos de 48 horas para el traspaso de mando, los obreros trabajan de manera acelerada en el montaje del escenario que recibirá las nuevas autoridades este domingo. En la explanada de la sede legislativa ya se colocó la carpa de recibimiento y justo al frente del Congreso ya se instalaron las banderas. Además de los 222 legisladores que componen la Asamblea, solo están invitado el cuerpo diplomático, algunos invitados especiales y familiares del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. Ante la presencia de importantes dictatarios internacionales, en la sede del Poder Legislativo se han reforzado las medidas de seguridad con detectores de metales en la entrada de la Asamblea Nacional. Según la agenda, los actos protocolares iniciarán a las 8 de la mañana con la instalación de los bufetes directivos. El presidente Luis Abinader y la vice Raquel Peña asumirán el poder el próximo 16 de agosto en una ceremonia de cambio de mando inusual debido a la pandemia del coronavirus.